...estut, tres patines, mil cuatrocientos metros, se da la partida. Con la velocidad de cable en Modern Flash, de TV Cable en el último lugar, Parque Cielo y Bongo toma la punta, ha sacado dos cuerpos y medio, ventaja, secretaria, en el tercer lugar por dentro el abuelo, queda a cuerpo y medio, cuarto Doctor Misterio, luego por dentro Meteoro, a siete cuerpos, a ocho cuerpos y medio, corre Parque Cielo, faltan para la meta mil metros, Bongo adelante, secretaria segunda, muy cerca, apenas a un cuerpo, tercero por fuera del abuelo, queda a tres largos, enseguida Doctor Misterio, por dentro a cabeza del abuelo, quinto Meteoro a siete cuerpos y a ocho corre Parque Cielo, faltan 750 para la meta, Bongo adelante, pero secretaria por fuera en pareja y pasa en el tercer lugar el abuelo, a cuatro cuerpos, enseguida a cinco, Doctor Misterio trata de acortar Parque Cielo, a ocho largos, en el último lugar Meteoro, faltan 500 para la meta, secretaria adelante, Bongo sigue peleando a medio cuerpo y se va acercando el abuelo por fuera, a dos largos, cuarto por fuera Parque Cielo, giraron la última curva, secretaria adelante, Bongo a cuerpo y medio, el abuelo a dos, por fuera Parque Cielo, faltan 220, secretaria, el abuelo a cuerpo y medio, por fuera Parque Cielo, a dos y medio, faltan 150, el abuelo al centro, por fuera Parque Cielo, Parque Cielo a cabeza, el abuelo adelante, Parque Cielo a medio cuerpo, el abuelo adelante, el abuelo primero, Parque Cielo, secretaria, Doctor Misterio, Bongo, Meteoro y así llegaron.